Buenas noches, mi gente querida. Gracias por acompañarme cada sábado a las 10 y media aquí en mi casa Telesistema. Hoy tengo un programa muy especial para ustedes que espero de verdad que sea edificante, que nos enseñe. Yo siempre he dicho que lo que verdaderamente nos empodera es el conocimiento. Eso nos ayuda a prevenir, nos ayuda a saber cómo podernos cuidar, cómo hacerlo mejor. Y hoy nos acompaña un hombre que aprecio muchísimo y lo valido también, el ingeniero geólogo Osiris de León. Vamos a hablar con él de uno de los grandes temores de muchos de nosotros, por lo menos para mí el más grande temor de mi vida siempre han sido los temblores de tierra, los terremotos, porque es algo de la naturaleza que todavía no es prevenible y que uno no controla y que la verdad ni siquiera un huracán que uno se puede proteger. Es algo muy externo y muy inesperado. No hay forma de saber en qué momento. Mi querido ingeniero, yo lamento que siempre te digo que te llamo y te busco ante una situación drástica como un terremoto. Pero esta vez quise traerte a televisión para que podamos edificar a nuestro pueblo, ya que definitivamente tenemos que reconocer que vivimos en una media isla que es muy vulnerable y que es alto riesgo a nivel sísmico. Quisiera que tú le expliques a mi gente a qué se debe que estemos en alto riesgo y por qué debemos tener mucha información al respecto. Saludos, saludos Ingrid, saludos a todo el público. Contento de estar conversando contigo y con todo el país. En un momento donde mucha gente está pendiente del tema de la sismicidad, porque lo que ha visto recientemente en la zona sur de Baní, con un temblor de magnitud 5.3 que agrietó hospitales, escuelas, edificaciones comerciales, viviendas, etc. Y lo que vio cuatro días después en Turquía, con dos poderosos terremotos, uno primero en la madrugada de magnitud 7.8 y un segundo en la tarde de allá de magnitud 7.5 que han dejado decenas de miles de muertos, han dejado ya más de 100.000 heridos y han dejado más de 6.000 edificaciones colapsadas. Y evidentemente esto no solamente preocupa a la gente dominicana, esto preocupa en Estados Unidos, en Canadá, esto preocupa en Japón, en Chile, en Perú, en Ecuador, donde quiera que hay riesgo sísmico, la gente está mirando lo que ha pasado en Turquía para aprender qué falló en Turquía y corregir eso en su código de construcción. Exactamente. Que es lo que se busca en este caso para proteger a la población. Tú vives acá en la isla hispaniola y la isla hispaniola ha sido estremecida 10 veces por terremotos grandes, grandes. Ya hablamos de terremotos devastadores que han devastado a Santiago, a La Vega, a Asua, Cahuaitiano, Portepeix, Moles San Nicolás, Lecai, Yeremí y Matanzas de Náhuac. ¿Podemos recordar quizás alguno de los más fuertes que han azotado República Dominicana? Mira, el más fuerte en términos de magnitud fue el del 4 de agosto de 1946, domingo a la 1 de la tarde, magnitud 8.1. Wow. Tendrá un tsunami con olas de más de 10 metros de altura y barrió al pueblo de Matanzas. Ay, Dios. Anteriormente no estaba la comunidad de Náhuac, la gente estaba agrupada en Matanzas, ahí era que vivía la gente. Y el tsunami se llevó a Matanzas y quedaron unas cuantas casitas y de ahí para acá es que se llaman Matanzitas. Así es. Pero la gente ahora decidió no ocupar ese lugar, sino otro lugar. Y la gente se fue a Náhuac. Del 46 para acá ya tú estás hablando de casi, casi 80 años. No llega a los 80, pero está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que como el periodo de recurrencia sísmica está por ahí, entre 50, 60, 70, 80 años, ya es necesario que tú le estés prestando atención, como gobierno, como sociedad, como comunidad, a la energía acumulada en esa franja, por el tiempo que hace que ocurrió el último evento sísmico importante. Eso se hace en todas partes del mundo. Y la gente no le tiene miedo a eso, sino que la gente se prepara. Japón lo hace. Por ejemplo, Estados Unidos te tiene caracterizado en un mapa cada zona que ha fallado y cuándo ha fallado y cuáles no han fallado. Y le está prestando más atención a las zonas que no han fallado. Porque entiendes, si no ha fallado, tiene la energía acumulada y en algún momento la va a liberar. Entonces te educa a la población, te refuerza las líneas de atendido eléctrico, las líneas de gas, te refuerzan las escuelas, te refuerzan los hospitales, las alcaldías, las gobernaciones, los puentes, para que todo eso responda bien el día de un terremoto. Aquí hay que hacer eso, pero no lo estamos haciendo. Ahí es que voy. Me preocupa mucho que en nuestro país nunca se ha caracterizado por ser un país que se planifica. En nada, y menos en las construcciones. Y yo quiero saber si usted, que es una persona que por tantos años fue de hecho asesor científico del Poder Ejecutivo en Geosciencias y Sismicidad, incluso hasta el 2020, tengo entendido. Así es, hasta el 2020. Además de que es miembro, es miembro desde el 97 de la Academia de Ciencias. Así es. Entiendo que es una, si no la persona más conocedora de estos temas para la República Dominicana y lo busca muchísimo a nivel internacional por sus conocimientos. Vive viajando, vive al día a nivel internacional. ¿Entiende usted que aquí se está construyendo con los cánones que se necesitan para un país de alto riesgo sísmico? Mira, en ese sentido, Ingrid, hay dos componentes. El formal y el informal. Ajá. El informal nunca está sometido al régimen de la normativa, de la regla, del reglamento, del protocolo. El reglamento R024 para estudios de suelo, para una edificación, no existen los alcarrizos. Ni en Villameya, ni en La Victoria, ni en Pantoja. La gente construye como quiere. Cuando quiere, compra un solar, llega ahí, busca un albañil, pone una zapatica, y encima esa zapatica pone un nomblo y ya. Y el Estado no interviene porque entiende que son personas de escasos recursos económicos y que no tiene suficiente personal para controlar eso. O sea, que esa pobre gente vulnerable de por sí está viviendo en un riesgo todavía mucho más alto. Por eso fue que en Haití el terremoto del 12 de enero del año 2010 hizo colapsar 400.000 edificaciones. Es que la inmensa mayoría eran informales, hechas por la gente, a mano. Y sobre un suelo de malas respuestas sísmicas. Las que estaban sobre la roca respondieron bien, en Petionville, en Genkov, en Fermatum. Pero las que estaban en Delmas, las que estaban en Cite Soleil, se cayeron todas. ¿Y de cuánto fue ese terremoto? 7.0. Pero el de nosotros fue de 8.1. El del 42. 35 veces más fuerte que el de Haití, porque la escala es logarítmica. Cada vez que tú subes un punto en la escala de Richter, la energía se multiplica por 32. Si sube dos puntos, se multiplica por mil. Y si sube tres puntos, se multiplica por 32.000. Entonces, lamentablemente, la comunidad más vulnerable, los más pobres, están completamente indefensos. Así es, así es. Y el Estado lo sabe. Dios me lo cuide, el Estado lo sabe. Ahora, dentro de la parte formal hay dos componentes. Esa parte formal, que es la de menos volumen, tú la divides entre los que están construyendo en roca y los que están construyendo en suelo. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Y no quiero que con esto nadie se lastime. Aquí se está yendo hacia el camino de aligerar las estructuras. Pero tú lo puedes hacer en Naco, bien. En Piantini, bien. En Bellavista, en La Julia, bien. ¿Bien por qué? Porque es roca rígida y va a responder bien la estructura. Yo vi adefesios de estructuras en Haití intactos, pero estaban sobre roca. El Palacio Nacional, una obra majestuosa en Haití, se cayó porque estaba en suelo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí existe mucho, Ingrid, la cultura del espejo. Que lo que tú haces en Naco, yo lo hago en los tríos o en los jardines. Porque me pareció bonito tu diseño, yo lo quiero igual aquí. Pero en Naco se hizo para roca. Allá en los tríos o en los jardines, es suelo. Y las respuestas no son iguales. Entonces, el Estado está en el deber y en la obligatoriedad para proteger la sociedad de exigir con carácter de rigurosidad que en un territorio sísmicamente activo como el nuestro, donde esperamos en cualquier momento un gran evento sísmico, las estructuras que tú vayas a levantar sobre arcilla, limo, arena, grava, aluvión, sean sismo resistentes como un búnker. Sobre todo escuelas, hospitales, puentes, iglesias, alcaldías y gobernaciones. Porque son estructuras que tú vas a utilizar generalmente como refugios. ¿A dónde tú llevas la gente siempre? A la alcaldía, a la gobernación, a la escuela, a la iglesia, al liceo. Y aquí se están haciendo esas estructuras en esos suelos vulnerables. ¿Se están cumpliendo esas normativas sismo resistentes? No, y te voy a decir por qué no, para que nadie se ofenda, busca los videos que se grabaron el lunes del sismo de Turquía. Turquía, donde yo estuve en septiembre durante tres semanas, ha tratado de actualizar su código de construcción y de esforzarse para que la gente lo cumpla, pero la gente estaba pidiendo una amnistía en el cumplimiento del código. Amnistía en el cumplimiento del código. Y los constructores ahora están procediendo judicialmente. Es bueno que ustedes sepan que acaban de meter presos, más o menos hasta ahora van 130 ingenieros por construcciones viciadas que no fueron antisísmicas en suelos que tenían que serlo. Y por eso, ustedes quizás no lo saben, pero los que saben, en Chile ocurren acontecimientos como el de Turquía y como el que se espera aquí en cualquier momento que ya lo ha habido muchísimas veces y no muere nadie y casi no se cae en nada porque construyen literalmente como Dios manda y se cumplen las normativas antisísmicas. Porque fueron aprendiendo. Por ejemplo, tú que estás mencionando Chile, el código de construcción en Chile exige sin variante alguna que todo hospital tenga aislamiento sísmico. No te permiten en Chile que tú sometas una propuesta para un hospital que no tenga aislamiento sísmico. ¿Por qué? Porque el hospital no se puede caer durante un terremoto. Porque el hospital es que tú vas a llevar los heridos. ¿Cómo está República Dominicana con la actualización de la construcción con estos nuevos códigos sismo resistentes ahora con estos nuevos acuerdos con Chile? Mira, no vamos con la celeridad con que debíamos ir. Nuestro primer reglamento, que fue provisional, lo adoptamos en el año 1979. Y el formal, ya definitivo, fue en el 2011. Y ya no se voltó a revisar. Un código de construcción con criterio de sismo resistencia, tú tienes que actualizarlo cada dos años. ¿Tú sabes por qué? Porque en esos dos años ocurren muchos terremotos en muchas partes del mundo y tú tienes que ir a aprender de esos terremotos. Cada terremoto nuevo te enseña algo nuevo. Por ejemplo, el terremoto de Turquía te ha confirmado algo que aquí lo habíamos predicado por décadas. Que los primeros pisos de los edificios, cuando los destinamos a establecimientos comerciales, tiendas, ferreterías, farmacias, heladerías, estamos quitando los muros para ponerle cristalería. Y que esa cristalería le introduce vulnerabilidad. Chequeate los edificios colapsados en Turquía. Fue el primer piso que partió. Y al partir el primer piso, por la debilidad, por la fragilidad, todo el resto de la estructura colapsó encima de él. Ahora, eso tú lo ves aquí en Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, en Bonao. Y los ingenieros constructores, por lo menos los formales, que se supone que están tan preparados aquí, grandes constructoras, ¿no lo saben eso? Lo saben, pero la inmensa mayoría construye para peso muerto, para carga muerta, y no para carga sísmica. La carga muerta es tu propia carga, tu propio peso, el peso del edificio y el mobiliario que está ahí. Ahí es que voy. Pero hay una carga externa, y tú lo decías en la introducción, el terremoto es un tema externo, que va más allá de tu edificio, de tu escuela, de tu hospital. Es un empuje que viene de repente. Por eso, pero por eso que yo entiendo que son los gobiernos, que es el Estado el que tiene que exigir esos códigos, esa normativa. Realmente, tiene que revisarlo cada dos años y no lo hace. Y se le dice, los gobiernos tienen miedo de crear pánico. Aquí los gobiernos siempre entienden que si tú dices, como gobierno, que las escuelas son vulnerables, la gente entra en pánico. Por ejemplo, el día primero de febrero tembló la tierra, en Baní, hay hospitales agrietados, escuelas agrietadas, casas agrietadas, pero el gobierno no te ha dado un informe. ¿Por qué? Porque entiende que un informe crea pánico y además crea reproches. De parte de la ciudadanía, que la ciudadanía va a decir, ah, se agrietó el hospital Taiwán de Asua con 5, pero eso se cae con 7. Admitirte eso es ordenar inmediatamente una intervención estructural del hospital y no lo quieren hacer. Que lo acalito de la vega se agrietó y hubo que desocuparlo. Ah, pero eso amerita una auditoría estructural y una intervención para corrección. Ah, pero entonces la gente va a decir que esto es inseguro, que esto se va a caer con un terremoto de 7 y le da miedo. Que se agrietó la Junta Central Electoral de Luperón, de costa a costa con un temblor de 5, Ingrid. De la costa sur, con un temblor de magnitud 5, le hicimos daño a una Junta Central Electoral en la costa norte, en la costa atlántica. Imagínate uno de 7, imagínate 7.5. Entonces esas son las vulnerabilidades que tenemos, que el Estado lo sabe y tiene miedo de intervenirlo por miedo al ruido social. Entonces quiero que usted repita esto y ustedes pongan atención. ¿Qué pasa con el edificio, la casa, la estructura que se agrietó con un terremoto de 5? ¿Qué pasa con uno de 7? Se cae. No hay que discutir mucho. Lo acabas de ver en Turquía. Lo acabas de ver en Turquía. Tenemos más de 6.000 edificios colapsados en Turquía. Y ahora todos los códigos, incluyendo Estados Unidos, Canadá, van a ser actualizados. Y aquí vamos a ser actualizados. Porque mira qué pasa, mira qué pasa. Anteriormente te podían justificar que era tu hipótesis, tu argumento, tu modelo, pero que eso no estaba aprobado. La naturaleza se acaba de encargar de probar ahora con el terremoto de Turquía que sí, que esa estructura falla tal y como lo estábamos diciendo en las conferencias del Colegio de Ingenieros, en las revistas del Colegio de Ingenieros, en las revistas de la Academia de Ciencias. Mira, yo he escrito, Ingrid, esto en todas las revistas del país. Lo he publicado en libros de Inglaterra. Libros que se llaman Diseño de Estructura Resistente a Terremotos. Ahí te encuentras un artículo mío explicando eso, por qué se caen esas estructuras. Y te encuentras otro libro que se llama Earthquake Soil Interaction. Interacción entre terremotos y suelos. Explicando eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Voluntad. Voluntad. Wow. Voluntad. Y una presión de la sociedad para que el gobierno se empodere. Porque este es un gobierno, aquí en la sociedad dominicana, que se empodera cuando el pueblo se empodera. Entonces, por eso estoy haciendo este programa, por eso hicimos el de radio, por eso varias personas y colegas se están uniendo con esto y estamos conversándolo una y otra vez. Pero no queremos que sea una tendencia por lo que pasó en Turquía, por el de 5 del otro día. El de 5 es una caballá para lo que nos espera. Ya ustedes oyeron que del 42, ¿cuántos años han pasado? Del 46. Ya casi vamos a cumplir 80 años. Lo que quiere decir, y lo digo Siris, que sabe de eso, es que estamos vencidos. Eso quiere decir que en cualquier momento viene uno grande. Ya tuvimos uno de 8, peor que el de Turquía. Si ustedes creen que a Turquía le fue mal, va más de 35 mil muertos, ¿qué pudiera pasarnos a nosotros? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que empoderarnos para hacer presión a nuestro gobierno, que entiendo que tenemos por primera vez en mucho tiempo un gobierno de buena voluntad. Pero hay que presionarlo, porque tiene mucho frente abierto. Pero esto es la seguridad nacional. Nosotros tenemos que presionar para que se hagan y se cumplan las normativas. Y se actualicen, porque aquí hay gente que sabe de eso, gente que puede dirigir. No hay que ir hasta Chile, pero ya fueron, ahora vamos a cumplirlo. Aquí hay gente que sabe lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Así es, así es. Entonces, estoy preocupada. Todos estamos preocupados. Y creo que hasta el propio gobierno está preocupado. Definitivamente. ¿Qué más se puede mejorar en República Dominicana? ¿Cómo estamos a nivel de tecnología para agilizar la data más precisa a la hora del sismo? Porque tengo entendido que incluso aquí no tenemos control tecnológico del movimiento telúrico, inclusive 24-7. ¿Eso es cierto? Mira, ahí tenemos algunas falencias que tenemos que ir corrigiendo. Tenemos varias redes. La principal es la del Centro Sismológico Nacional, que es el de la UAS. Pero tú sabes que la UAS es la UAS. La UAS tiene siempre la libertad de su autonomía. Por eso se llama Universidad Autónoma, es autónoma. Y esa autonomía hace que el gobierno no pueda intervenir ahí. Ellos deciden cómo hacerlo. Segundo, tú tienes la red sísmica del Instituto Loyola, en San Cristóbal, que es una red que se ha ido ampliando. Y esa red es buena. Tienes también una red que se está articulando con la EGI. En Presa Generadora Hidroeléctrica Dominicana, que monitorea las presas. Ok. Y que yo he sugerido a la EGI que monitoreemos las presas en dos posiciones distintas. A pie de presa, lo que es el contacto del dentellón con la roca, que es lo que nos da la PGA, Peak Brown Acceleration, aceleración pico del suelo. Y medirla arriba en la corona de la presa, para ver qué tanto se amplifica o se atenúa. Si se amplifica demasiado a través de la presa, y eso lo podemos medir con cualquier temblor de 3, de 3, 5, de 4, 4, 5, tener muchos datos acumulados, podemos modelar la respuesta de la presa para un evento sísmico grande. Y donde quiera que esa presa tenga una vulnerabilidad, corregirla ahora, antes de... Porque una presa rota, mediante un evento sísmico, te puede generar una catástrofe. Y nadie quiere eso. No. Nadie quiere eso. Entonces, se me prestó atención cuando lo sugerí al ingeniero Rafael Salazar, administrador de EGI, y se está suscribiendo un acuerdo. Bueno, de hecho, ya se firmó la pasada semana entre el INDRI, la EGI, el Loyola, el acuerdo, y ahora lo que estamos es en la fase de darle seguimiento para instrumentación e instalación de esa instrumentación y monitoreo. Entonces, todo eso es la parte tecnológica. Ahora bien, esa parte tecnológica tiene que llevarnos a nosotros al convencimiento de que el Centro de Sismología de la UAS sea de la universidad autónoma, con su autonomía, y que la red címica del Loyola sea de una universidad privada, porque es una universidad. Las dos tienen que estar articuladas y necesitan obligatoriamente servicio 24-7 en materia de monitoreo. ¿Y hasta qué punto es posible pronosticar, como decía aquel geólogo, que pronosticó el pasado terremoto de Turquía? Y si no es así, ¿qué tan cerca estamos de lograrlo? Mira, estamos muy cerca de lograrlo. Yo tengo 15 años escribiendo artículos para la prensa nacional e internacional hablando de la predicción de terremotos en función de la perturbación del campo electromagnético del planeta Tierra, en la zona donde hay una rotura de la corteza terrestre. Toda rotura se produce por un empuje, y ese empuje comprime los silicatos de la corteza terrestre. Y siempre que tú comprimes los silicatos, te genera una corriente piezoeléctrica, porque un silicato es una asociación de un átomo de silicio y átomos de oxígeno. No estamos entendiendo nada, Osirio. Ok, muy sencillo. Cuando tú eras niña, tú te ibas a bañar al río de tu pueblo, y tú cogías dos piedras blancas, que eran dos piedras de cuarzo. El cuarzo es silicio. Cuando tú la golpeabas una con otra, tiraba chispa. ¿Recuerdas eso? Sí. Todos los niños hacíamos eso con dos piedras blancas. Esas piedras son piedras de cuarzo. El cuarzo es un silicato, es dióxido de silicio. Es el mismo material que se usa para la copa que tú tienes aquí. Eso es sílice. Eso que está ahí. El cristal de tu espejo, el cristal de tu oficina, eso es sílice. La sílice tiene la particularidad que cuando se fricciona, genera una corriente. De ahí a que cuando va a temblar, hay animales que lo sienten, lo presienten. Claro, todos los animales lo sienten. Como las aves que se pusieron como locas. El revoloteo de las aves fue fruto de eso. La perturbación en el campo electromagnético. Ahora tú lo has visto en terremoto en China con los osos panda. Han entrado en un estrés indetenible horas antes del terremoto. Pero entiendes tú que sí el de Turquía pudo haberlo presentido, claro, pocos minutos antes. Mira, en el caso de Turquía fue una predicción en función del tiempo de esa falla sin romper. Esa es la falla de Anatolia Oriental. Mira qué pasa con eso. Esa misma persona te plantean cada dos días, cada tres días, un pronóstico para algún gran terremoto en alguna parte del planeta. A veces se cumple y a veces no se cumple. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Vámonos a la parte científica. La parte científica es tú medir una perturbación en el campo electromagnético, que te diga aquí hay un proceso de rotura. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú entras a la web, vas a buscar información de Google. Google está desarrollando desde hace cinco años un mecanismo predictivo de terremoto. ¿Cómo lo está haciendo? Sencillo, sencillo. Tú sabes que el mundo está rodeado de cables de fibra óptica que llevan voz y data para comunicación, para internet. Todo el mundo está hoy día interconectado. Se ha podido comprobar que minutos antes de un evento sísmico, el cable de fibra óptica, más próximo a la zona de ruptura sísmica, ha invertido la polaridad. Lo que es norte pasa a sur y lo que sube baja y lo que baja sube. Por eso algunos teléfonos de Android creo que emitieron una alarma, justamente fue segundos antes, que no hicieron otros teléfonos, pero algunos lo hicieron. Esa fue la lectura de la onda P, ya el evento había ocurrido. La onda P, que es la onda primaria, viaja al doble de velocidad de la onda S. La onda P no tumba casas, la onda S es la que tumba casas, porque la onda S es cizalla, mueve el suelo en dos direcciones distintas. Entonces, ya que estamos hablando de las ondas, vamos a detenernos un momento ahí. El primer movimiento... Es la onda P. En ese momento, ¿cuál debe ser la reacción más segura del individuo? Ponerte en el lugar más seguro que haya cerca de ti, al lado del objeto más alto, más robusto, más fuerte, más resistente. ¿Cuándo sí es válido en la primera etapa del movimiento salir afuera? Cuando tú estás en el primer piso de la casa y la casa no tiene siete candados, y otra puerta de hierro, y otra puerta de hierro, o una serie de sensores que hay que utilizar, y tú no tienes a mano los sensores, o una serie de llaves que hay que usar y tú no tienes las llaves a mano. Si está en un primer piso y puedes salir, corre por tu vida. Tú sales. Si está en el segundo, te da tiempo a salir. Ok. Si estás en el tercero, ya no te da tiempo. Si no te da tiempo, ¿qué es lo más seguro que vamos a hacer inmediatamente? Tírate entre la cama y el gavetero, con la cabeza hacia la puerta de salida. Si se cae la losa de techo, que es lo que te puede matar, va a caer sobre la cama y sobre el gavetero, pero no la va a aplastar 100%. En consecuencia, la energía potencial que tenía ahí arriba, que es la masa por la gravedad, por la altura, que se convierte en energía cinética, en desplazamiento, cuando se desprende, se va a disipar sobre la cama y sobre el gavetero, no sobre ti. Lo que le mata durante el sismo a los seres humanos es el impacto de una losa encima de un cuerpo que es frágil. Entonces, tú tienes un concreto, una masa de hormigón que es rígida, pesa mucho, te impacta, te daña los órganos internos, viene la hemorragia y la gente muere. Ahora, si esa energía se disipa sobre otra cosa que no sea tu cuerpo, sobre la nevera, sobre la estufa, sobre un gavetero, sobre un escritorio, sobre una cama, sobre un mueble. Para el que no, para el que esté en cualquier lugar, ¿qué es lo que debe tomar en cuenta? Estar entre dos objetos grandes y fuertes. Sí, por ejemplo, si tú estás en una plaza pública y tú estás en el estacionamiento, tú sientes que tiembla la tierra, corre y tírate en medio de dos autos en el piso. Si se cae la losa de techo, va a aplastar los autos, pero no a ti. Tú vas a sobrevivir. Nunca debajo. No, nunca debajo del auto, ni debajo de la cama, ni debajo de la cama, al lado, al lado, porque cuando lo aplaste no te va a aplastar a ti. Si tú estás debajo de la mesa y aplasta la mesa, te aplasta a ti. Si tú estás debajo de la cama y aplasta la cama, te aplasta a ti. Ahora, si tú estás al lado, aplasta eso, pero no a ti, porque no lo va a comprimir hasta llevarlo al tamaño de una hoja de papel. Siempre va a quedar más alto que tú. ¿Algún otro consejo para un momento que nos agarre un terremoto? Siempre tener en tu habitación dos, tres, cuatro botellitas de agua. Siempre tener en tu cartera o en tu llavero un pito. Siempre tener una linternita pequeña. Por ejemplo, el terremoto de Turquía fue de madrugada. Entonces se va inmediatamente la energía eléctrica. ¿Cómo tú sales en la oscuridad? Ahora, tú tienes una linternita, tú la enciendes y tú puedes guiar a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a tus hijos, a tus hermanos. Tú decías algo muy importante, que independientemente que hay comercios que lo hacen, otros que no, que tratemos de hacer las famosas prácticas. El simulacro. Simulacros. No solamente en los colegios que los hacen, sino nosotros en nuestros negocitos o nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestras familias. Todo esto que estamos aprendiendo aquí, replícaselo a tu familia, a tus hijos, a tu servicio, a tus vecinos. Eso es importante, puede salvar tu vida. La manera en que tú no puedes prevenir todavía el evento, tú no puedes ni siquiera evitarlo, ojalá pudiéramos, pero tú puedes. La manera en que tus reacciones pueden salvar tu vida o la de los tuyos. Osiris, ¿cuáles son las fallas en República Dominicana donde tenemos que prestar atención? Tú tienes 14 fallas sísmicamente activas, pero hay dos que merecen tu atención y la de toda la población. Una está en el océano Atlántico, al norte de Puerto Plata, de Montecristi y de Samaná, que ha producido seis grandes terremotos devastadores. De Bastón Santiago, a La Vega y a Matanzas, y otra está en la parte sur, pasa al sur de Santo Domingo, te acaba de dar un susto esa falla hace unos pocos días, y esa falla destruyó a Asua en 1751, ha destruido a Puerto Príncipe dos veces, y ha destruido a Lecai, a Yeremia, a Marcelín, en el año 2021. Hace año y medio que destruyó esas ciudades. Eso quiere decir que son las dos fallas a las que tú, el gobierno y toda la sociedad tienen que prestarle la mayor atención. Preguntas cortas con respuestas cortas. La tierra se está moviendo mucho, muchos temblores pequeños, ¿qué significa? Muchos empujes que vienen desde el lado oeste, rompen la roca, y donde quiera que la roca rompe, produce un pequeño temblor de tierra. ¿Es bueno o es malo? Es bueno y es malo. Es bueno porque libera energía. Es malo porque te recuerda que estás en una zona sísmicamente activa y que en cualquier momento puede haber un evento mayor. ¿Preveo, Siris de León, un evento mayor en los próximos meses? Es probable porque estamos dentro del periodo de recurrencia de un evento sísmico mayor. Quisiera dejar el programa hasta ahí y ponerme a hablar, pero lo voy a hacer ahorita. Soy una mujer de fe y decreto que esta isla está, mi amor, mira, Jesús la tiene consentida y la protege, la Virgen también, mira, pero no, es bueno saber porque es bueno saber. La sismicidad es una realidad de nuestra sociedad. Uno no quisiera que ocurrieran terremotos, pero ocurren porque estamos en un cinturón sísmicamente activo. Ok, ¿qué condiciones se da para que se dé el tsunami en caso de un terremoto? Tres condiciones tienen que darse. Número uno, que el terremoto sea de magnitud igual o superior a siete. Número dos, que el epicentro esté en el mar. Número tres, que sea de poca profundidad. Ocho, diez, doce, catorce, quince kilómetros, no más de ahí. Sí, cuando se dan esas tres condiciones, cuando convergen, viene tsunami. Si no convergen las tres, no hay tsunami. Si hay tsunami para la República Dominicana ante un evento de esa magnitud, ¿qué tenemos que tener en cuenta para salvar la vida? Los que viven en la costa. El que vive en la costa tiene que moverse rápidamente, perpendicular a la costa, hacia un lugar alto. Si lo que hay cerca es un edificio de tres, cuatro niveles, súbase a la azotea de ese edificio. Siempre busque el lugar más alto que está cerca de usted. El piso tres, el piso cuatro, una colina, un cerro, una montaña, lo que haya cerca de usted. ¿Usted está en el malecón de Santo Domingo? Cójala, Máximo Goma, para arriba. O cójala, Lincoln, la Chuchi, para arriba, para el mirador. Es la única forma. Porque si te vas longitudinal a la costa, no estás haciendo nada. Estás en la misma franja de peligro. ¿Algunos puntos buenos para construir o vivir por seguridad por el suelo? La ciudad colonial te lo indica. La ciudad colonial de Santo Domingo, construida por Obando en 1504, ha resistido 10 grandes terremotos y está de pie. Roca. Roca. Está sobre roca. La Biblia lo dice en el Evangelio de Mateo. El hombre prudente construye sobre roca. El hombre insensato construye sobre arena. Entonces, Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, Baristo Morales, Avenida Nacaona, Avenida Bolívar, Avenida 27 de Febrero, es roca. Ahora, cuando ya tú te vas, Nicolás de Obando, eso es arcilla. Villamella es arcilla. Arroyo Hondo, Los Ríos, Los Jardines, Los Prados, San Jerónimo, La Castellana, Herrera, Alcarrizos, Pantoja, eso es arcilla. Ahora te vas hacia el este y desde aquí de Santo Domingo hasta Bárbaro y Punta Cana, todo es roca caliza de buenas respuestas sísmicas. Ok, para terminar, ¿qué podemos hacer como país y como sociedad para educarnos? Siento que pudiéramos educarnos mucho más. Dos cosas. Primero, el Ministerio de Educación tiene que asumirle esta tarea en los niveles primarios, secundarios y luego el Ministerio de Educación Superior a nivel universitario. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el Ministerio de Educación hace dos años me pidió que le preparara dos cátedras para que el concepto de cátedras ciudadanas, eran 55 cátedras ciudadanas, yo les preparé dos, libres de costo, no les costó nada por mi parte del Ministerio de Educación y la idea era enseñar a los niños que cada semana pudieran hacer una práctica en el aula con el tema de la sismicidad, qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Segundo, que el gobierno asuma el tema. El gobierno tiene un alto presupuesto dedicado a la publicidad. Entonces, esa publicidad que hace el gobierno puede alternarse con una publicidad educativa. Que la gente que está viendo tu programa, aquel programa, el otro programa, vea unos mensajes de qué son los terremotos, cómo se producen los terremotos, dónde se producen los terremotos, qué tipo de daño genera y qué usted debe hacer como ciudadano antes, durante y después de un evento sísmico. Si eso lo hacemos permanentemente, la población se educa, aprende a reaccionar y que los simulacros no sean un ejercicio como salir de misa domingo a las 10 de la mañana, que la gente viene caminando con mucha calma, conversando. No, un simulacro es simular que ha ocurrido un terremoto y usted corre como si fuera un terremoto y usted se asusta como si fuera un terremoto para que su cerebro aprenda a reaccionar en medio de un terremoto. Excelente. Tú decías algo que me llamó la atención porque no lo hemos tocado. ¿Qué hacer después del terremoto? Porque vienen las réplicas. Claro, vienen las réplicas. Tú no puedes esperar las réplicas dentro. En Turquía, lo que no se cayó con el primero, se cayó con el segundo. Nunca esperas las réplicas. Tan pronto tú sientes que hay una pausa, el sismo te va a dar una sacudida de principio a fin. Pam, 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 va a ir acelerando, pam, 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 va a ir disminuyendo, pam, 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 pam. Cuando tú sientes ese momento que se tranquilizó, tú dices, ya pasó, ya. Entonces te pones de pie, recoge tu gente y sales. No esperes ninguna réplica dentro del edificio porque una réplica te puede hacer colapsar. La estructura porque quedó agrietada, lastimada, habilitada. Estructuras como columnas, vigas pueden fallar con una réplica. Entonces lo mejor es tú salir, irte a un lugar abierto, el área verde, el parque, el centro de la calle donde no haya ni un poste de tendido eléctrico que vaya a caer, ni una torre que vaya a desprenderse de ahí arriba, un pedazo de concreto. En Haití mucha gente murió en la calle porque se desprendieron bloques de concreto de segundo, tercero, cuarto nivel y cayó abajo y mató a la gente. Entonces es un lugar donde tú mires que nada va a caer sobre ti. Entonces es un lugar abierto, libre. Ahí es el lugar seguro en el que tú puedes colocarte. Todo el mundo debe quedarse afuera. De hecho, donde quiera que hemos tenido terremotos, ya por los días subsiguientes, todo el mundo está fuera. Nadie está bajo techo. Bueno, Siri, de verdad que te agradezco muchísimo. Sé que estás muy ocupado en estos días. Gracias, Ingrid. Porque el dominicano, yo creo que eso es del ser humano, que nos gusta poner candado después que nos roban. Entonces yo creo que, y le pido a mi gobierno y a usted, mi gente, que permanezcamos con esta conversación y esta reflexión abierta, que no se convierta en un tema del momento, para que sigamos pujando y presionando, para que cambie la manera de construir, para que verdaderamente entendamos lo vulnerables que somos frente a estos fenómenos naturales y tengamos las medidas necesarias para prevenir y no morir ante el evento. Gracias, Siri de León. Gracias, Ingrid. Muchas gracias. Y ojalá que el gobierno te tome en cuenta y podamos empezar a hacerlo mejor y hacer esta voluntad buena que hay, una acción. Mi gente, gracias. A partir de este momento ya esto está en YouTube. Coméntanos qué te parece, cualquier inquietud, y seguiremos conversándolo. De lunes a viernes seguimos en radio, de dos y media a dos de la tarde, en Estrella 90, la 90.5 FM. Y aquí, cada sábado, diez y media, al borde. Los quiero muchísimo. Tengan fe, oren, pero vamos a cuidarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!